¡Bienvenidos de nuevo a Project Zombo! ¿Queréis que le encargamos ahora o vamos directamente a por ropa? Porque ir sin ropa nos hace especialmente vulnerables. No, 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 vamos a ir a Luisville, vamos a ir a Luisville, hay la zona militar allí, allí cogeremos ropa para ponernos bien y entraremos en Luisville. Eso es, eso es. Ah, vale, 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 me parece bien, a pillar cartuchos y eso. Tenéis todo lleno de mierda, pero esto es asqueroso. Ah, bueno, espérate, podríamos darle que suba de experiencia limpieza y que vaya vaciando un poco, sabes, todo el caos que tenemos aquí. Hostia, pues buena falta hace, no te voy a mentir. Sí, el suelo está asqueroso, la verdad, está todo lleno de mierda, un nivel espectacular. ¡Hala, venga! ¡Qué guapo! Sí, veis, aquí en esta tienda hay ropa. Sí, aquí es donde pillamos el otro día un montón. Yo tengo que ver en qué tengo agujeros. ¡Qué guapa esta zona, tío! Está súper chula. Hostia, camisa militar. Buah, la camisa la tengo con cuatro agujeros, tío. ¡Muy militar, eh! Mira. Las zapadillas... Me voy a quedar igualmente. Tenemos una ya, esto fuera. Vale, ¿qué más? La camiseta militar. No abro las putas ventanas a veces, tío. Ah, pues solo la camiseta ya, estoy bien, la verdad. Pantalón... Camiseta del desierto. Esta, a ver, esta que es la que llevo. Camiseta militar. Venga. Cargador de M16 he encontrado, eh. Esto... Ah, pues eso pilla. Buah, estoy muy jodido en general, eh. ¿Cómo en general? O sea, tengo... Necesito fumar, comer... Bueno, comer tengo comida. Yo estoy melancólico, eh. O sea, llegaba melancólico, tú. Te repartimos ahora... Te repartimos ahora cigarros. Me pone que me hace falta contacto humano. Hay incluso también... Uh, qué guapo. Beer and Liquor. Beer and Liquor. Qué guapo. Vamos a ver si hay agua para este hombre. Sí, a ver, usad una botella de lejía. Me leo a tiros, ¿o no? No, aquí hay poquitos. Es mejor cuando haya varios. Pegar tiros porque así... Porque piensa que la escopeta la subes cuando haces daño a zombies. Porque si hay varios y les das a varios con la escopeta recortada, ¿sabes? Correcto, correcto. Por la dispersión y tal. Aquí tenéis cervecita, vino... Bueno, sí, es una licorería, básicamente. Cervecita ya me sirve, eh. Ya es en base. No, que yo sepa. Me dicen que hay que pasar un río que hay para la zona de campo de tiro, Andrés. Vale, vale, vale. Ok. Burbón o burbón, como dice... Burbón. Es que es burbón, Andrés, no es burbón. ¿Tiene acento, acaso? Aquí tiene... Aquí tiene choca. Aquí tiene 160 cigarros. Burbón, como dice 13, dice el cabrón. Como si lo dijese yo raro, ¿sabes? El hijo puta. Vale, yo sé que voy a pegar un tiro. Aquí hay muchos zombies. Júntense, júntense. Hostia, el pico, ojo, tío. Es que pena. Claro, llevando la escopeta no puedo verlo en la espalda, pero si pudiese tenerlo de forma rápida, el pico... Creo que lo dijiste antes. Sí. Poca broba estaría muy bien, ¿eh? Espérate, que salgo. ¿Qué habéis oído, Andrés? ¿Arriba de la Beer and Liquor? ¿O dónde? No, no. Aquí a la derecha. Se llama Ruby Gas. Ah, coño. La gasolinera. Aquí también hay una casa. Está guapa en la gasolinera. Ah, arriba también. Sí, porque tiene una segunda planta. Encima de Beer and Liquor. Voy a subir aquí a ver qué hay. Vale. Aquí... ¿Dónde era? Por acá, ¿no? Sí. Ves, aquí tienes dos baños. Qué cocinita, tío. Que ha apañado todo aquí. Qué puta madre. Hostia, qué casa es esa. Qué guapa. Esta también está guapa, eh, 13. Ah, no. Pero si yo la que subí... Yo oigo un zombie en algún lado. No sé dónde. Sí, aquí, por aquí también. Sí, esta también está chula. Esta tiene un apartamento guapo aquí arriba. Revista de metalistería y de electrónica, Andrés. ¿Esto lo pillo o qué? ¿Y se voy a dormir con estos? La chaqueta de camuflaje. En plan contacto humano. No va a haber más contacto humano que eso. O sea, las palomitas para hacer algún día, tío. Una película. Tenemos dos teles en casa. A veces unas palomitas. Esta es buena, sí, sí, sí. Vale, pues si no os importa, me molaría dormir. Hay que dormir, hay que dormir. Pasad aquí con el ruido del zoom y no sé si podremos. No, en la otra casa, en la casa de la. Vale, vamos. Mira, es por aquí. ¿Cuál? ¿Dónde la...? En Rubikas. No veo nada. Acordaos de si veis una funda... Una de estas para llevar arma, avísadme. Vale. ¿Dónde ha sido, Andrés? A la funda doble, ¿no? Espérate, te lo voy a dar... ¿Que ha sido arriba, Andrés, del sitio este? No, no, estáis los dos en Rubikas, ¿no? Sí. Yes, estamos aquí. Aquí hay un sofá. El sofá se duerme bien. Y camas también hay. Sí, entiendo que habrá camas, pero... Ah, mira, sí, sí, sí. Sí, hay aquí tres hábitos. Aquí, yo creo. Vale, 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 vale. Me he metido un puto almacén. Gente, puedes encender la linterna con la iPhone que esté en la mochila y luego la guardas en la mochila y le notas otra vez. Mira, aquí hay otra cama. No me jodas. Yo voy a saber esto antes. ¿Cuántos problemas me habría ahorrado? Increíble. No sé qué llevo aquí para que me pese tanto. Creo que es culpa de tener el pico encima. Creo que me guardaré el pico en plan... por si pasan cosas. Gracias. En la mochila, ¿sabes? Justísimo. Cierra la puerta al venir, ¿vale? Cierra la puerta al venir. Vale. Vale. Intuyo que estás aquí. No, me he levantado sin querer. Mierda. Esta es la mía. Vale. Le he dicho que estoy haciendo una paja, tío. Me he avergonzado. No, no. Esta es la mía, tío. Me he levantado sin querer. Espérate, que no puedo dormir todavía. Dame un segundo. Ah, ya está, ya está, ya está. ¿Qué es yo aquí, eh? Si no te importa. Déjame. Es la misma espacio. Pues, hay tres camas mejor, eh. Cada uno en su lado, tú. Claro. Vale, Andrés. ¿Sabes ya dónde está el campo de tiro? O lo miramos? No. Me imagino que es seguir la carretera. Joder, pues vaya puto día, ¿no? Seguir la carretera, vale. Sí, hay un poco de niebla, la verdad. Un poco. Nada, justo. Un poquito. Chaval, esto está en Mordor, eh. Está lejos, está lejos. ¿Seguro que es aquí? Sí, sí. Por lo que me han dicho... Ah, no, no era Half-in Launch. Era Shooting Range. Ah, ahí está. Son dos sitios... Esto es. Vale, vale, vale. ¿Esto es? Ah, sí, yo aquí he venido. Sí, 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 es verdad. Hace un montón que viene aquí, tío. Creo que me he ido a la parte de atrás, pero bueno, da igual. Nice. A ver. Esto está cerrado. Cuidado zombies, eh. Zombies. No hemos ni desayunado, ¿no? No, es verdad. Uhhh, cartuchos de todo menos de escopeta, tío. Mira, dos de escopeta. Cógete uno, chocas, aquí en una estantería de estas. Vale. Hostia, pero están todos los muros tirados. Nada. Nada. Sí, tío. Nada. Joder, no había nada aquí, ¿no? 36. No sé si llevarme el M36 o el otro, tío. El 1911. Mmm... Tentador, eh. Andrés. Dímelo. He pillado una mira por 8. Mira por 4, mira por 4. Mira por 4. La que necesitamos sería la de por 2, tío. Para la M16, la suya sería la de por... No jodas. O sea, pillo las dos que no necesitamos, ¿en serio? Es que por 8 es para disparar... Por 8 es para el sniper, ¿no? Yo creo. Desde Cuenca, sí, sí. Sí, pero de muy cerca no va bien tampoco. O sea, es en plan real. Claro, claro, no, no. Si estás cerca, se te quita el borde verde del zombi, ¿sabes? Como que no le das. Ya. Nah, pues por 2 con M16, eh. Sí, pero es que no hay, no hay. El problema es que no hay. No la hemos encontrado. Pues... Vamos a buscar un poquito más. Y la por 4, ¿cómo va? Eso... Andrés. Pero eso en zonas militares hay a saco, eh, chico. No, no, que no había, no había. Chocas, ni una. Es que no había. Yo no sé si eran más a... A esa que... A esa de antes. A la... Vale, pero hay varias más. Podemos ir ahora. Sin problema. Sí. A ver si encontramos porque hará falta. Pues, Chocita, dicen que... Lo que estabas diciendo tú antes, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Hunting no sé qué. Sí. Eso está aquí al lado y dicen que también es un... Tienda de caza. O sea, que vayamos. El hunting lodge, ¿no? Será. Sí, sí, sí. O vamos. Esto ya lo hemos limpiado, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está limpio. Yo cuando jugué todo esto no estaba. Yo creo, no sé. Imagínate hacerte aquí tu... Tu base, tío. La bola. Gof, chaval. Y estaría bien surtido. Hola. Hostia, hostia, hostia. Muchos zombies aquí, eh. Yo qué sé. Todo guay, tío. Todo ambientado. A ver si los juntamos. Le metemos con armas. Si los juntas, sí. O sea, yo los estoy juntando unos cuantos para pegarles un tiro, ¿sabes? Vale. Yo es que cuando quiero leve a la hacha, le estoy metiendo así con el hacha. O si es verdad que también habría que levelear el hacha realmente. Yo la llevo bien. Yo ya la llevo a nivel 5. No, pero espera que se junten chocas más. Que estén más juntos. Y cuando estén ahí aglomerados, ahí. Estoy chillando yo, eh. Sí, sí, sí. El rollo es que... Vale, es que yo he pillado del suelo una recortada que es una recortada de doble disparo. Claro, claro. Es la buena, es la buena. Esa es buenísima esta puta escopeta. Mete, mete mucho, mete mucho. Yo debería perder el apenamiento rápido porque, macho, está aquí pegando tiros a zombis. Se debe de ser divertido, la verdad. Un poco tenso, es cierto. Pero divertido, ¿no? Vale, a ver, deberíamos tener cuidado. Ahí, ahí, ahí. Mira, más de escopeta. Tú estás volteando, ¿no, Andrés? Sí, estoy volteando. A ver si pillas miras, tío. Vale. Porque es que van a hacer falta. Vale, pues Gucci. Una buena limpiadita. Ok. Una buena limpiadita. Qué guapo esto por dentro, eh. Qué sitio, ¿no? Qué chulo, tío. Está guapísimo. Sí, tío. Sí, sí. Está como guapo. A mí me haría la bastia, te digo. Entran ganas de ponerte aquí ya con la hoguera. Sí, tío. Ponerte con la hoguera y manda dos fotos por culo. Hostia, hostia. Ha salido un montón en la puerta, eh. Cuidado. Vale. Yo no puedo verlos, eh. Hay otro para allí, creo. Para la izquierda. Pasa que no... Ya entrará si quiere. No, no salga. No te la juegues. No te la juegues. Si quiere, que entre. Exacto. Si tiene huevo, que entre. ¿Electrónica nivel 4? Revista electrónica. Papel. Buah, necesito que me hagáis el favor de abrirme las latitas. Os las dejo aquí en el suelo. Sí. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. De todas formas, esto, eh. Tú quédate con mi de esto, que yo no lo utilizo. Ahí lo llevo. Que Andrés las abre con los dientes. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo las abro con los dientes. Que llevo 400 horas. Las abro con los putos dientes. No hay nada, tú, por aquí, eh. Un poco la chimenea, lo de los piernos... Más cigarrillos. Vamos a pillar que no tengo los suficientes. Muy chulo, la verdad. No me hace falta fumar, pero venga, por el vicio. Pues ya está, hemos limpio aquí. Yo llevo... ¿Cuántas he pillado de escopeta? Cinco. Tampoco tantas. Cinco ca... Cinco cajas es un huevo, Andrés. Ya, bueno, sí, sí, en realidad. Coño, abrelas, verás. Un chalequito de caza, mira. Lo voy a poner. A ver. No se ve nada. ¿Debajo? ¿Qué sentido tiene? Te ha puesto los huevos, Andrés. Ah, no, que no me lo he puesto. Espérate, que no me lo he puesto vestido. Ah, sí. Es como un chaleco táctico de esos. Sí, sí, ahí está. No es de protección, es de visual. Tío, pero me quiero limpiar la sangre. Es que me jode estar todo el día lleno de sangre. Pues en la mínima te va a volver a ensuciar, Andrés. Ya, es que esa es la mierda, tío. Claro, tío. O la zombi. Vale. Vale. Habrá venido aquí Andrés, supongo, ¿no? La de cosas que tiene este juego. Que no sirven para... ¿Aquí armas? ¿Dónde? Increíble, dijo. Claro, pero tienen muchas, ¿no? O sea, quizás no demasiadas. Sí, es verdad. Demasiadas. Grapadora, perforadora... No había mucha cosa, eh. También te digo. No vale ni para verga ninguna. Hostias. Hubo... Pesca. Reviso un montón de pesca y cosas. Por ambientar, ¿no? ¿Cuáles son las balas que nos tenemos que llevar? ¿Que son las de la M16? ¿Que son las que más rentan? 5, 5, 6. La 5, 56. 5, 56. Como en todos los juegos, ¿no? Vale, ok. Ok, ok, ok. Porque hay juegos que la cambian, tío. Yo creo que el arma realmente tendrá esa munición. Pero hay juegos que no le ponen 5, 56. Igual que a la AK. No le ponen 7, 62, ¿sabes? A veces le ponen la del 2, 2, 6. Correcto. Exacto. Por ejemplo. Pero porque debe de haber varios tipos de M16, ¿sabes? Habrá M16 que sean más compactas o M16 que sean... ¿Lo has guardado todo en la mochila, chocas? Eh... Yo no lo guardo todo en la mochila. Llevo en la mochila lo que creo que tengo que tener en la mochila. Ah. Vale, vale. Pero vete... Ten cuidado que no vayas con sobrepeso, ¿eh? Ya, yo siempre voy al límite del sobrepeso. Sí, yo también, yo también, yo también. Yo todo lo nuevo que cojo lo meto en la mochila. Pero, por ejemplo, yo qué sé, el agua lo llevo encima, no en la mochila. ¿Te corto esto, Andrés? Porque... Sí, por favor. Andrés, escúchame, ahora que vamos a la tienda aquella que el otro día pasaron cosas. En esa no, yo diría en la primera. Vale. Vale, vale, vale. De acuerdo. En la que no hemos ido. De acuerdo. Ah, pues dice el GPS. De nuestra madre. Así que vamos. Señores, viene la noche, ¿eh? No digo nada. Sí, sí, ahora vemos dónde dormimos. Sí, pero cuando tenemos que ver dónde dormimos de noche siempre pasan cosas, Andrés. Era esa, Andrés. Era esa, Andrés. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Era la anterior, era la anterior, sí. Vale, vale, vale. Sí, yo la estoy viendo y era ahí. Entonces eso es una zona comercial, no me ve cama, así que vamos a dormir otra vez en una zona así un poquito rara, ¿vale? De puta madre. Es ahí, Hunting Supply, ese sí. ¿Dónde? Era el de atrás. Ah, es verdad, es verdad. Ah, sí. Ah, vale, vale. Eh, nos bajamos aquí, ¿vale? Venga. Nos bajamos y nos liamos a tiros. Junte un poco mejor, sí, bien visto. Sí. Aquí, por ejemplo, en este cruce. Venga. Vale, juntamos. Sí, vamos a ir juntando. Iré mirando a este lado porque irán viniendo. Uy, si hay detrás hay unos cuantos, eh. Voy chillando yo. Vale. No es invitarme para allí, creo que prefiero estar aquí en esa zona que está más abierta. Vamos a ir juntándolos por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que esto se puede torcer muy rápido. Mira, 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 mira. Se puede torcer todo muy rápido aquí. Es que hay muchos zombies con la coña. Lo máximo que puedes pillar en AOE son cuatro, ¿verdad? Hostia, 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 tú que hay muchos zombies por aquí, eh. Y cuanto más me aleje, estoy muy cansado. Genial. Creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero... A mí me vendría el café ahora, tú. A mí yo creo que solo puedo los cuatro, eh. El máximo. O sea, pues yo por lo menos no estoy dando. No quiero correr nada. Se viene. Eh... vale. Yo no estoy muy bien, eh. Estoy muy cansado. No quiero correr porque no quiero liarla, pero... Estoy un poco preocupado, eh. Vete buscando, sí. ¿Dónde ha sido Andrés? Que empiezo a no ver nada yo, la verdad. Yo tampoco veo. ¿Aquí veo a un Andrés salvaje? Sí. Me acaban de lacerar, tío. ¿Qué dices? Sí, tío. Hostia, 25% se viene. ¿Se viene qué? No se viene nada. ¿Se viene la predicción? Me voy a comer, coño. Eh, desinfecta por si acaso. No sé si afecta. Afecta. ¿Desinfectar un poquito? No, para los zombies no. Para los zombies. No, no. Te voy alumbrando, Andrés. Zombie, zombie derecha, zombie derecha, Andrés. Zombie derecha. Está ahí dentro de la de... Sí, dentro. Sí. No, de la hunting no, de la real estate. El edificio ese grande que hay, que tiene dos o tres plantas. Un poquito más arriba. Te esperamos aquí en la entrada. De la... De la real estate, la home yard. Perfecto. Oigo muchos zombies tocar puertas, eh, Andrés. Cuidado, cuidado. Hay un zombie. ¡Ah! Qué susto, loco. Pensaba que lo tenía encima. Hostia, qué susto me he dado. Me da miedo. ¿Por qué no salimos fuera y limpiamos? No, si fuera está limpio ya, ¿no? Hay un zombie dentro, eh. No, no. Dentro hay varios. Hay varios. Dentro hay muchos, tío. Dios santo de mi vida. A ver si por lo menos hubiese por aquí un sofá, ¿no? No hay nada, Andrés. He aquí para dormir, cabrón. Estoy girebola, tío. ¿Estáis en el piso de arriba o en el de abajo? Arriba. En el de arriba o en alto. Vamos a ver. En las oficinas no hay ni un sofá, coño. Un sofá para que descansen los trabajadores, ¿no, Andrés? Qué a gusto aquí, la verdad. Como en una reunión. Qué a gusto, la verdad. Me tengo que tomar una analgésica porque me dice que tengo mucho dolor para dormir. Hostia. Si te sale el licor de mareado, Andrés avisa, eh. Vale. ¿Por qué fumo y me pongo nervioso? Uy, Andrés. Uy, Andrés. Uy, Andrés. ¿Qué es? Gun store, hunting supply. Ah, por cierto, que aún no hemos ido, claro. ¿Cuál es esta? De cozy crockpot. Chile, cóctel de fruta y patata. En el restaurante, ¿no? ¿Dónde está el de la escopeta? Hunted supply. No, en el Happy Restaurant no. Bueno, yo decía en el de antes, pero seguro que ahí también hay cosas. En el Happy Restaurant le meto ahora una hostia a la vez. Esto está todo cerrado. Me tocará desmontar la puerta, creo. Toma por el culo. O no, porque está abierto. Hostias. Hostias. Loco, 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 loco. No pasa nada, saca… Es un porrazo, la verdad. No, eso creo que ha sido 13, ¿no? No he sido yo entrando a lo de la escopeta. Sí. Qué raro, una tienda de arma con alarma. Es que está todo vaya. La puerta está cerrada y al abrirla, bum, han pasado cosas. Pero hemos matado muchos zombies por la zona pegando tiros. Igual no viene ninguno. Hombre, yo creo que la alarma sí que se escucha de más lejos. Sí. Vale, necesitamos la almádena para abrir eso. Está en el coche, la tenemos aquí, ¿no? Sí, voy a bajar al coche. Buah, está todo podrid en el puto restaurante. Sí, pero pilla latas, latas, pilla latas. Lo fresco, pero tiene que haber latas y tal. Yo latas no encontré ninguna. No viene ni un zombie, gente. No, este restaurante es pura mierda. Aunque, bueno, un restaurante no debería tener latas. Ya. No ha pasado nada, eh. Bueno, alguno está viniendo ya, alguno está viniendo. Poco a poco. O sea, tú miras ahí... ¡Uf! Ya hubo un zombie que estaba mirando al chat, la puta que me parió. Ese que lleva una mochila de mierda. Eh, ¿en dónde, en dónde decías en el restaurante? Sí, no había nada, tío. Todo podrido. Claro, pero... Vale, vale, tú has mirado desde al lado, pero esto que estoy viendo aquí... Mira, ve a través de estas ventanas. Ahí tiene que haber, ¿no? ¡Marcones! Aquí tiene que... No, 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 lo hablo de puta calle. Hacia la media unos cuantos, eh. Te siento como... Con ganas, ¿sabes? Rollo... Pidiéndole... No, no, no. ¿Quién yo? ¿Por qué no? ¿Por qué iba a querer yo que estuvieras tú infectado, Andrés? O sea, como si tuvieras que te volverías a experimentar lo que yo he vivido veinte veces. O sea, no, hombre, no, Andrés. ¿Habéis he podido entrar dentro ya o todavía no? Eh... No. ¿Dónde está rompiendo, Andrés? Ah, ya ha roto. Tío, la escopeta, esa es una... Potente, la verdad. No, no, la mía es pipa, eh. O sea, la pistola, sí. La pistola es una potente, quería decir. La pipa, sí, porque son balas del 45. Esta pistola tralla como un camión, ¿sabes? No hay nada aquí. He pillado dos cargos de escopeta, pero no... ¿Qué coño? Otra puta alarma, yo me cago en mis muertos. ¿Qué cojones? ¿En serio? A ver, no pueden venir muchos más zombies, ¿no? Esta zona es fija que aquí hay alarma en todos lados. Eh... Pero ¿cuál has activado? ¿La de dónde? ¿La de Milk and More? Sí, sí. Quería entrar para pillar algo de Hala, por si nos hace falta, tío. ¿Pero F, que has dicho que aquí no hay nada más? Me extrañaba. No, no, no he luteado mucho. Es que no me da miedo lutear con los zombies viniendo por alarma, ¿sabes? Ah, va, va. Mira, hay una Magnum. La Magnum está muy guapa, ¿eh? Y es rarilla. La Magnum, pero tenemos munición. No hemos estado pillando munición de Magnum, Andrés. Sí, pistola. Es pistola. Pues igual... Es que me mola la 1911. ¿Cuántas balas tiene la Magnum? Pocas, ¿no? Supongo que seis, ¿no? Creo que es un barril de seis. No hay nada, Andrés, loco. O sea, un barril, no un tambor, seis. Bueno, aquí hay un montón de cajas. Nada. Todas vacías, Andrés. Todas vacías. ¿En serio, tío? Todo vacío. Métete dentro. Todo vacío, todo. Pero, ¿por qué no nos salen...? Mira, aquí hay dos escopetas de doble cañón. Coño, tres cajas de escopeta, Andrés. No, ahí no he mirado, ahí no he mirado, la verdad. He ido a la zona del almacén de atrás. A ver si estaré yo bugueado y no me sale nada. Vete a mirar allí atrás. Vale. Hostias. Pero, tío, lo de los accesorios no lo entiendo, ¿eh? Es súper claro. O sea, he pillado una barbar... Diez siete cajas de escopeta ahora mismo. ¿Has pillado la Magnum, Andrés? No, no. Yo la he pillado. ¿Dónde estaba? Porque no la veo, ¿eh? Qué guapo suena, tío. No, no. Pero esta es la 1911. Ya, 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 ya. ¿Dónde está la Magnum, Andrés? Suena muy chocha. Andrés. Está bien. ¿Dónde? Debe ser como una Desert Eagle, ¿eh? Con balas de 45. Es que no oigo nada. ¿Dónde está Andrés? Vaya puto follón. Ahí, ahí, 13. ¿Dónde estás mirando? En la isla esa, por ahí. No, no me sale aquí. ¿Que no? No. Pues, a ver, no sé que está bugueado, como tú dices, ¿eh? Espérate, que ahora lo miro. What? A mí aquí sí que me salen, que has dicho tú que hay cajas... Pues estoy bugueado, ¿ves? Sí, sí, en el suelo sí. Y hay un montón de cajas de... ¿Y una funda ahí por algún sitio, Andrés? Eh... Fundas de esta de... Para colgársela... Eso tiene que ser de zombies de polis. Ah, de zombies de polis, ¿en serio? Porque me he quedado sin balas, ¿eh? De la pipa. Que lo que te ha dicho... Chocas de la de Serigel. Hay una de Serigel. La que se llama pistola DE. ¿Pistola DE? Pues esa es la que quiero llevar yo, tío. Esa suena también potente. Y es del 45 también. Sí, pues tú vayas a pipa, estaría bien porque tenemos solo dos M16 de momento. Pero que yo no veo nada. A mí me salen los dos cajones vacíos. ¿Ves? ¿Ves? Está buggeado también, tío. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Eso lo veo yo. Claro, yo veo todo vacío. ¡Ah! Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Es loot de zombie. Y Andrés, que está infectado, lo puede ver. Qué tonto, tío. Mira, te lo dejo en el suelo. Te lo dejo aquí, chocas. ¿Vale? ¿Sale algo? No sale nada. Vale, ahora sí me salen las cosas. Madre mía, no da ni una. Voy a comer algo aquí, aunque sea un poco de mierda. Lo hace fina. A ver, quiero ver la diferencia de disparo. Menos 20, ya ves. ¿Dispara con la Eagle? Ah, ¿yo? ¿Esta tiene bala? ¿Tú qué quieres? ¿La que haga más ruido, chocas? Y potente. No sé cuál es más potente. A ver. Pam. Pam. Y... Chocas quiere la que haga más ruido. Demasiado lleno para comer. No puedo beber, tú. A ver, pega con la Eagle. ¿Habrá aquí grifo, crees? Coño, es que me he quedado sin de esto, tío. No tengo. A ver. ¿Para llenar botellos? Bueno, metelo. ¿Qué te pinta? Se ha cargado el bravo. Está vacío. ¿No hay alguna que tenga bala? Escopeta de doble cañón. Esa que acabas de tirar. Me la voy a... ...swapear por la mía, tío. La mía está reventada. Hay varias, hay varias por aquí. Ah, que no han muerto. Hola. A ver, un momento. Eh... Parece que te funden los cartuchos, la verdad, eh. Para matar a muchos menos zombies. No tenéis ninguna sierra, ¿verdad? Para cerrarme la escopeta de doble cañón. Yo, yo tengo, yo tengo. ¿Tres de las llevas encima? Sí. Pues si me puedes cerrar esta... Dios, qué calor, cabrón. ¿Ha sonado eso? Ya vacileo, tío. ¿Cómo ha sonado eso, tú? ¿Puedo cerrar esta? Vaya, qué calor. Vaya dirrespeto. ¿Pero dónde estoy? Estoy en el coche, yo. Señores, ¿nos escadamos aquí dentro? Eh... Pues como queráis. Como queráis. Porque... Como querísio, ... Gracias.